Una reunión en la que abordarán cuestiones concretas del plan de Podemos y matizarán algunas de ellas, pero la voluntad es clara. Encajar el plan en los presupuestos que incluso podrían ir a las Cortes este mes. Habrá plan y habrá presupuestos. Y lo que es más importante, que este plan tiene que dar paso a una ley integral de garantías ciudadanas, que es el objetivo final que nos hemos marcado. Una ley que llegaría en 2018 y a corto plazo las cuentas de este año que el Gobierno quiere estén aprobadas en el primer trimestre. Entre esos matices al plan está la postura de Podemos de suprimir las ayudas de emergencia que, según recalca Guijarro, no se han incluido en el documento o la de contar con entidades financieras en lugar de con Cruz Roja para garantizar suministros.